Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo podemos cambiar el correo electrónico de nuestra cuenta de Netflix. En primer lugar vamos a entrar a Netflix desde el navegador. Y aquí en el navegador vamos a entrar donde dice cuenta, que prácticamente es donde nosotros podemos verificar toda la información de nuestro perfil. Como ustedes saben, en las membresías podemos tener dos membresías activas. Estas membresías van a quedar activas al menos que nosotros las desactivemos o les cambiemos el correo o los accesos. Igual los usuarios siempre se van a conservar. Vamos a entrar donde dice seguridad y en seguridad aquí aparece email. Entonces le vamos a dar clic y podemos usar el correo, un número o la tarjeta que nosotros utilizamos para cancelar lo que Netflix nos cobra a nosotros por el servicio. Entonces, este es el correo electrónico en el cual yo he mandado el código. El código ustedes lo copian o lo escriben manualmente. Y una vez que lo escriban, entonces ahora como ya se ha verificado por medio de este código, nos va a permitir cambiar lo que viene siendo el correo por uno nuevo. Entonces, ahí está mi correo viejo. Vamos a utilizar el correo nuevo y le damos en guardar. Una vez que le damos en guardar, lo único que tenemos que hacer es verificarlo. Entonces le damos en verificar porque es el último paso que haría falta. Y le damos en enviar correo o enviar código. Luego, entonces cuando nosotros hayamos mandado el código de verificación, accedemos al correo nuevo. Ahí lo tenemos en buzón y le damos verificar. Esto sería todo chicos. De esta manera nosotros hemos cambiado lo que viene siendo el correo. De igual manera puedes hacer lo mismo para cambiar el número de teléfono. Y yo hasta aquí voy a dejar este tutorial. Recuerda que si eres nuevo, pues la invitación a que fuéramos parte de esta gran familia es totalmente gratis. La suscripción. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Un abrazo a la distancia. Adiós.